Triste sí, triste, muy triste, muy triste sí, muy triste sí, me siento avergonzado sin duda, porque el resultado es un mal resultado para nosotros, muy malo. El análisis específico y objetivo del partido en particular, lo tendré que hacer a partir de este momento y hasta que vuelva a hablar con el equipo. Voy a ser reiterativo en este punto, los momentos del juego son importantes y la certeza, ser certero también es muy importante. Entonces, pienso que el hecho de haber recibido un gol muy temprano en el partido, por supuesto que genera una condición, una parte del juego, por ahí luego un par de penales, me explico, que pudieran ser discutibles o no. Luego una jugada del rival en donde, pues muy certero, en un disparo a media distancia, recuperando una pelota en un saque de banda. Momentos del juego, es la verdad de las cosas, siento que el equipo hizo todo lo que pudo, pero esa vez no nos alcanzó.